Nacho deteniendo gente. Muy bien, Nacho. Muy bien, Nacho. ¿Es tu deber? ¿Qué hacías? Porque así te da la luz a servir y proteger. Es tu deber, ¿eh? Sí, sí, claro. No dames, Nachito. Es que los de Calipa tuvieron una crisis así a la Britney. ¿A la Britney? Sí. Estoy en modo zombie, wey. Ha pasado cosas muy raras últimamente. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? No, lo he dicho. Aquí platícanos en la cámara, cuéntales a ellos. Qué triste, de verdad. No son posesivos, no son celosos. Qué triste. Bueno, quiero presentarles a un segundo equipo de filmación. ¿No? ¿Te puedes presentar? Soy Martín. Sí, soy. ¿Qué rayos es eso? Es la presentación más incómoda que existe en el mundo. Insípida e incómoda. A ver, pues, querido presentador, ¿puedes dar los informes? Gracias. Aquí tenemos a Martín. Asistente de producción, supongo. Supongo. Animador también. Asistente de producción o de dirección. De producción, de dirección, de todo. De todo logo, todo logo, todo logo. ¿Y tú, Uriel? Tú muy bien. Sí, es cinematógrafo, director de fotografía, fotógrafo. No nos escucharán. Y, pues, no sé. Nos está ignorando. Como lo hace Ron. Yo pensé que iba a vivir en un mundo diferente, pero vine a lo mismo. ¿Qué más? A que me ignoren. ¿Por qué no puedes grabar? Porque Jake es un mamón y por ese señor del gas que está ahí gritando. Métodos ingeniosos para recibir entregas. El equipo B es lo máximo. Hoy, en las fabulosas aventuras de la Brigada B. ¿Eres como televisión de los 2000s? Sí. Con Zoom, sí. Sí, sí, sí. ¡Estás en punk! ¿Zapping Zoom? No, yo pensaba más en MTV, el programa que dirigía Ashton Karcher, de bromas. Ah, ok. ¡Te engañamos! ¡Estás en punk! ¿Nunca lo viste? Eres muy viejo, tal vez. Pero bueno, ¿qué pasó, amigos? ¿Por qué no pueden avanzar? Porque hay mucho ruido. ¿Escuchaste Ciudad de México? Eres muy ruidosa. Y esto que es una calle relativamente tranquila, es una cerrada. Uy, ha llegado la hora de brillar, amigo. Continúan los ruidos, mis amigos. Ahora es una pipa de gas. Sería bueno tener una quinela de cuál va a ser el siguiente ruido que va a interrumpir a su Ariel. ¿Qué pasó, amigo? Pues, Martín. ¿Qué hiciste, güey? Se metió un perro en la grabación y le dije, perro. ¿Escucharon algo, güey? Estábamos actuando, güey. Y de repente, perro. A mí no me dice que minas, ¿por qué le dices perro a él? ¿Te hubieras dicho perro? Se metió un perro ladrando. Sí, pero pudiste haber dicho, oigan, amigos. Estaban actuando. Oigan, amigos. Ajá. Por favor, un momento de silencio. Se me metió un can, un animal. No puede haber más gente grosera en el equipo, güey. Ya, ya, güey. Yo le dije perro. Yo sé que no respetas el trabajo. Porque para ti los actores, pues, son como animales, ¿no? O sea, no, güey. Aparte, se viste como mago, güey. Al chile, eso está bien raro, güey. Sí me saca como que de onda, güey. Sí, sí, pues, sí. Como que... Humildad, Martín, humildad. Usted tiene media hora diciéndome, güey. Sí, pobre. Sí. Yo ni siquiera lo pensé. Chale, chale, chale. La primera vez que te ve en un nacho y ya insultándote, güey. Y pues, hoy los aviones han estado diciendo... Ah, Suriel está grabando. Vamos a pasar más rápido. La fantasía húmeda de Cristian. Encuestadores de morena. En la mochila. ¿Quieres el boli? Bienvenidos. Acción. Sí, 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 amor. Es que... Acción. Sí, sí, amor. Ya viene el boli, amor. ¿Te marcan la cova? Gracias. Sí, bye, bye. Buenos días, güey. Vamos a llevar a que entre. Vete. Es un alto. Híjole, poli, sí. La verdad es que venía distraído, ¿no? Bueno, una disculpa. No se da cuenta, jovenza. Debe matar a alguien por un exceso de felicidad. Dice hasta el alto. Mejor lo dedicarse, pero voy a tener que mirar. Miren, está aquí un bodoque. Ay, es la mejor visita. Ay, sí, ay, sí, ay, sí. ¿Bodoque? ¿Bodoque? ¿No te la has pensado poner una solera? ¿Sabías que hay ahí? No te voy a ponerle ropa. ¿Por qué? No te voy a ponerle ropa. Pues aquí a la vuelta hay una fondita bien rica y bien barata. O sea, más inmediato, ¿no? Ajá. ¡Ah! El make practicando. Fíjese que aquí a la vuelta hay una fondita bien. ¿Qué pasa, Jake? ¿Qué pasa, Fer? Nada. ¿Cómo te sientes? Bien. De ver a Soriel hacer tu chamba. Bien, bien. Se ve que es chido. Se ve. Se ve. Se ve. Sí, sí, sí. Va. Hay un maldito perro que no deja grabar. No, tampoco es lo insultes, güey. Tampoco es lo insulto. No lo estoy insultando. Solo es un perro, güey. ¿O qué? Pero pues no deja de grabar. Colazo, güey. Su perro colazo, güey. Es cierto. Yo sí, yo no traigo por... Yo no cargo esa. No mames, Martín. Sí, bicho. Estábamos hablando, estábamos discutiendo que Martín ahorita le hizo... No, pícheme mi pingüín. ¿Qué pasa? Nada más porque trae gorra, güey. Ya está pelón y negro, güey. El piche... Ya, chingale a su madre. Ah, no es Martín, güey. Tu primer día aquí y ya insultando a la banda, güey. No, no es así. No todos somos así. ¿Qué pedo, güey? No, no vas a venir, güey. Pero, ¿pero qué pedo? Que por uno se mancha la reputación de todos. Sí, porque de ahora en realidad ya todos sabemos que es una mierda. Sí, no, o sea, yo voy a meter el mismo saco a Suriel y a Martín, güey. Sí, lo que pasa es Martín, güey. Sí, lo que pasa es Martín, güey. Sí, lo que pasa es Martín, güey. Es xenofobia. Yo no dije nada, güey. Bueno, no, se me quedó un comentario en mi cienita hace rato. O sea, se te hace nada de lo que dijiste, güey. No, güey. No, güey. Lo que dijo de Daniela, güey. Se pasó de lanza, güey. Y no esas productoras, ¿qué, güey? ¿Qué es lo que está diciendo Martín? No, no. Es productora alta. ¿Cómo se le ocurre estar tan alta? No, no, no. Están chaparros y prietos como el York y no como Daniela. Efectivamente, güey. Alta y güera, ¿no? No, no, qué asco. Dijo Martín, ¿eh? Dijo Martín. Yo lo escuché, yo lo escuché, güey. Aquí me acuerdo.